Para la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco a ETA, la temporada vacacional de verano ha sido buena, aunque esta última semana la captación de visitantes ha descendido drásticamente, pero el regreso a clases y la compra de útiles escolares. Si nos comparamos contra el año anterior, estamos cerca de dos puntos porcentuales de ocupación arriba. O sea, que ha sido mucho mejor que el año pasado. Si nos medimos contra el año 19, que fue previo a la pandemia, sí estamos más de un punto porcentual abajo. La temporada vacacional permitió la generación de empleos formales y fortalecer la economía local. Claro, tenemos que decir que fue buena, vamos con una buena drama económica, la generación de empleos, por supuesto que también es muy importante, prácticamente la mayor parte de los hoteles estuvieron trabajando con su staff al 100%. Confío en que este fin de semana Acapulco cierre con una ocupación hotelera superior al 75%. Les he informado, Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.